adoración y revivamientos que dios no aprueba primera de corintios capítulo 14 versículo 40 hágase todo decentemente y con orden el señor me ha mostrado que justamente antes de que acabe el tiempo de gracia volverá a suceder algo que ya había ocurrido con anterioridad se dará toda clase de extraños fenómenos y habrá vociferíos acompañados de tambores música y danza el juicio de algunos se verá tan confundido que no podrán confiar en él para tomar decisiones correctas y eso lo considerarán obra del espíritu santo el espíritu santo nunca se manifiesta mediante ese ruido enloquecedor eso es una invención de satanás para disimular sus ingeniosos métodos destinados a desvirtuar la pura sincera ennoblecedora y santificadora verdad para este tiempo esa algarabía perturbadora aturde los sentidos y desnaturaliza lo que si se condujera en la forma de vida constituiría una bendición la influencia de los agentes satánicos se combina con el estrépito y el vocerío semejante al de un carnaval y eso es considerado como obra del santo espíritu los que participan de estos supuestos reavivamientos reciben impresiones que los desorientan son incapaces de decir que creían anteriormente con respecto a las enseñanzas bíblicas no deberían formarse este estilo de adoración esa misma influencia se manifestó después de 1844 y se vio un espectáculo semejante muchos en medio de la excitación se sintieron impulsados por un poder que creían que era de dios hombres y mujeres supuestamente guiados por el espíritu santo tenían reuniones desnudos hablaban acerca de la carne santificada decían que estaban fuera del alcance del poder de la tentación y cantaban y gritaban en medio de una gran algarabía satanás estaba dirigiendo la acción y el resultado fue una crasa inmoralidad la causa de dios fue deshonrada la verdad la sagrada verdad fue echada por tierra por agentes humanos presenté mi testimonio aclarando que esos movimientos fanáticos ese ruido ese bullicio eran inspirados por el espíritu de satanás que estaba haciendo milagros para engañar si es posible aún a los escogidos mateo capítulo 24 versículo 24 tenemos que mantenernos bien despiertos manteniendo una relación íntima con cristo para no ser confundidos por los artificios satánicos el señor desea que en su culto haya orden y disciplina no agitación y confusión matinal maranata el señor viene que quede la鼻 puntualidad la simplicity en su culto serenata sin que que Gracias.